La Alcaldía de la Jaua de Ibirico, en cabeza del alcalde Obelio Gímeres Machado, alcanzó mención de honor del Premio Nacional de Alta Gerencia 2020 en la categoría especial Municipios Plan de Ordenamiento Territorial. Reconocimiento otorgado el día de ayer, 26 de octubre, por el Gobierno Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública por su buen desempeño institucional y compromiso en el fortalecimiento de la gestión pública. La verdad, muy, muy complacido porque este reconocimiento que nos acaba de hacer el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Presidencia de la República con respecto a los premios de alta gerencia modalidad de los PDET nos indica que venimos haciendo una labor importante en las políticas de aplicación pública de los PDET. El Premio Nacional de Alta Gerencia es el incentivo por excelencia al buen desempeño institucional de las entidades públicas colombianas que busca exaltar aquellas experiencias exitosas que promuevan, entre otros aspectos, la legalidad, el emprendimiento y la equidad a través de la innovación pública, las cuales además son inscritas en el Banco de Éxitos de la Administración Pública. Agradecido, pero también felicitar a todo el equipo que ha venido trabajando con nosotros, a todos los muchachos que han venido dándolo todo, porque desde el inicio de este gobierno lo que hemos planteado y le hemos dado prioridad es al desarrollo rural. Y este reconocimiento estuvimos dentro de los finalistas. Es muy importante decirle a la comunidad que dentro de 170 municipios que hacen parte de la estrategia de los PDET, el municipio de Las Aguas quedó entre los 10 primeros finalistas. Quiere decir que vamos por buen camino. Esperen cosas muy positivas en este gobierno. Lo que se hizo este año fue planear, formular, y este reconocimiento es bien importante porque es noticia a nivel nacional y Las Aguas está dentro de esos municipios que vienen haciendo las cosas bien en la estrategia de desarrollo rural para reconciliarnos y para aplicar políticas de reconciliación y paz. En cuanto a la categoría municipios plan de ordenamiento territorial, se evaluaron a los 170 municipios del país priorizados en este programa nacional, logrando Las Aguas de Ibirico ubicarse entre los 12 mejores y a su vez posicionarse como finalista de dicha categoría, gracias a su esfuerzo y avance significativo en el índice de desempeño institucional, medición del desempeño municipal, los resultados del desempeño fiscal y el avance en el cumplimiento de metas reportados en el Sistema de Información para la evaluación de eficacia CIE.